11 de diciembre, lunes 11 de diciembre, lamentable, tercer niño quemado de la temporada navideña, vamos a decirlo. Don Alfredo Ortiz, es lamentable la situación, fotografías que no se pueden poner por la magnitud de la explosión. Muy buenos días. Francisco, buenos días, buenos días al auditorio de hoy mismo. Es lamentable, pero lamentable, además indignante, porque los padres de familia quedan evidenciados que no están teniendo el cuidado con sus menores de edad, no vigilan que compran, no vigilan qué es lo que tienen en la mano y si por ahí los padres de familia ponen este tipo de artefactos a base de pólvora, eso sí que es lamentable, es indignante. Y aquí voy a comenzar con esto, el Ministerio Público debe actuar de oficio a través de la Fiscalía de la Niñez, se debe de sentar un precedente para que los padres puedan entender, pero sobre todo hacer conciencia. Se están formulando varias campañas contra la pólvora por distintas instituciones y usted debe de acatar recomendaciones, papá o mamá. Este fin de semana se ha dado un caso lamentable, un niño mutilado por usar una cebolla a base de pólvora, lo que ocasionó daños irreversibles en su extremidad superior y, bueno, ha ingresado directamente a quirófano donde le amputaron la mano, ya que es cirugía plástica y reconstructiva, ortopedia, dijeron no hay más que hacer, más que amputar su mano y esto marca de por vida el desarrollo de este infante, Francisco. Ahora, Alfredo, y aquí viene otra situación, es un menor de entre 3, 4 años de aquí de Francisco Morazán, pero lo que viene en la mente de este niño es para toda su vida. Es para toda su vida, lo han dicho los médicos en repetidas ocasiones, lo han dicho psicología, lo que puede afectar en este menor es de por vida, está expuesto a varias situaciones que son un trauma que van a limitar el buen desarrollo de este menor y es aquí donde los padres tienen que hacer conciencia, deben tener un espejo enfrente en este tipo de casos de no comprarle pólvora a sus hijos, de no permitir que la compren para evitar que sean parte de las estadísticas de menores quemados, que a la fecha son tres infantes afectados por esta causa y por líquidos calientes el 72% de los casos que han llegado al centro de asistencia. Quiero finalizar este contacto, Alfredo Ortiz. Ustedes como institución que ven los niños, que vieron a este niño ingresar y que los médicos dicen no se puede hacer nada más que amputar esta mano, ¿van a pedir al Ministerio Público acelere esto? Lo hemos pedido y en ese sentido, la semana anterior ellos emitieron un comunicado de que iban a dar seguimiento a este tipo de casos. Hoy hacemos el llamado públicamente a través de hoy mismo para que la Fiscalía de la Niñez pueda deducir responsabilidad, pueda investigar otros casos donde es evidente la negligencia de quienes están a cargo del cuidado de estos menores para que, como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, se siente un precedente y los padres puedan tener el cuidado debido con los menores de edad y que no sigan siendo parte de las estadísticas de niños quemados. Y a través de Noticieros hoy mismo no nos vamos a cansar de decirle a usted, padre de familia, tenga cuidado con lo que compra, tenga cuidado con lo que manipula a su niño. Vean este caso, lamentable, ha amputado totalmente el brazo de este menor. Retorno con ustedes, adelante.